1-1, primer tiempo, Focusing y los pibes del astillero, partido picante, dinámico, intenso Ahí la tiene el crack, el mejor jugador del torneo hasta aquí, Paganini, Cristian Paganini, que engancha Abre para el 10, sigiloso el 10, se la ganan bien, hasta aquí buen arbitraje el Mar Platense Una pelota que pasó cerca